¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a aprender cómo repeler un ataque frontal, precisamente con la patada de frente vamos a repeler al agresor. Vamos a empezar con algo sencillo, si nos da más tiempo pasamos más tips para que nuestro público de casita nos pueda asimilar o tenga una idea de cómo accionar ante una situación. Muy bien, perfecto. A esto le llamamos patada de frente nosotros. Bien, yo voy a simular, atacar a Mayra como si quisiera, pues no sé, agredirla simplemente. Ella, algo tan sencillo como levantar su pie, como yo voy seguro, confiado, al recibir el impacto creo que va a ser muy efectivo para que darle tiempo a ella de que simplemente se salga del escenario de riesgo. Muy bien. Uno, y aquí nos pegan, ¿no? Todo bien. Todo bien, yo lo siento por el micrófono. Muy bien, muy bien. Este, ¿está claro, Carlita? Está claro. Pero dices, bueno, Mayra ya tiene entrenamiento y eso, Carlita lo podrá hacer, esa será la pregunta. ¿Podrá ser? Sí. Lo podemos intentar. Yo me hago a un lado, Mayra. A ver, puedes repetirlo nuevamente. No malvárcalo. Mira, te voy a enseñar, para el público de casa, vamos a hacer, levanta tu rodilla a la altura de tu ingle y métela. Pasada, y con el tacón es más peligroso. Ah, sí, sí, sí. Ok. Uno, dos, extiendes. Uno, dos. Extiende y regresa rápido. Ay, me falta condición, eh. Eso para que tengan cuidado. Ok. Hay que tener cuidado de no hacerlo lento, porque si lo haces lento, obviamente te van a agarrar. Más rápido, pues mejor, ¿no? Sí, sí. Ok. Bien, adelante a escena, por favor. A ver, yo doy la patada, ¿verdad? Mayra te va... Pum. Bueno, algo así, con un poco de más práctica. Otra vez, otra vez. Pum. Y ya. Mira, y ya le entusiasmamos. Ah, pues no es necesario tocarlo, nomás márcalo, nomás con que tenga, con que se vea la idea. Que se vea el golpe, ¿no? La idea de lo que se pretende. La patada. Obviamente que ya la situación nos marcará que tenemos que entrar con todo. Ok, muy bien. También una opción que tendríamos es, por ejemplo, en este caso, Carlita, sería abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, si no te da para levantarla hasta el estómago, bueno, a los genitales sería una opción. No le des ideas, Mayra. No, si entre más ideas mejor. Bueno, adelante, pues vamos, te animas a marcar la área genital. Entonces, pum. Ahí está. Entonces, acuérdate. ¿Qué podemos hacer con nuestros brazos? Los brazos, lo que hiciste, o sea, obviamente que cuando alguien entrena, pues trae aquí, ya trae las manos aquí. Pues a lo mejor, cuando alguien no entrena, pues trae las manos de otra manera, como está acostumbrado. Pero la idea es aquí. Muy bien, perfecto. Y regresa. Lo más acuérdense de esto. No se queden ahí. Hasta arriba. Hasta aquí. Regresala rápido. Ok. ¿Pero? Oye. Muy bien. Que se sienta como el estironcito, ¿verdad? Sí. Como que latigas. Otra vez, Carlita, por favor, para hacer ese trabajo. ¿Hasta arriba, verdad? No, no le puedes. ¿Hacia abajo? Marcas abajo, regresala rápido. Y esa será la clave. Ok. Bueno, ahorita es exhibición, ¿verdad? Por eso lo dejó Carlita, ¿sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Vemos otro movimiento. Ok, otro movimiento. Bien. Ahora viene Mayra con las dos manos. Ya te agarraron. Ajá. Fíjate tus dedos así. Ajá. Mételos a los ojos. Ajá. Pícalo. Sí. ¿Sí? Bajas y entras con el rodillazo. Voy otra vez. Entra. ¿Sí? Ojos. Ojos. Baja. Ajá. Los dedos. Pican. Las manos ya están aquí. Bájalas. Y aquí entras rodillazo. Es una... ¿Te la marco, Mayra? Entonces aquí, ojos. Sí. Me baja. Y ahí estamos. Carlita, vas. A ver, ya me lo aprendí. A ver, este sí. Agarra. ¿Por arriba? ¿Hace arriba? ¿Por arriba? Ojos. Bajo. Eso. Agarra y... ¡Ajá! Eso. Y que no se metan con nosotros. Ese debe ser sencillo. Entonces quedó claro allá en casita nuestro ejercicio número dos. Sí, quedó muy claro. Y ya está más completito. ¿Me explico? Esto ya implica más trabajo. Más movimiento. Y te digas, ya estamos usando hasta los dedos. Que podría pensar que los dedos nos pueden ayudar en algunas cosas. Muy completo. Vamos ahora a hacer el siguiente trabajo. Viene con una mano. Fíjate cómo hacemos el desvío. Ajá. Fíjate cómo hacemos esto. Sí se alcanzó a ver este movimiento. Sí, a ver, lo repetimos. Ya tenemos un control. Paz en la articulación. Y yo voy moviendo aquí. Y vuelta. Y vuelta. El castigo. Ajá. Hago a Mayra para que ella vea también. Un, dos. Y ahí me tengo. Y nada. ¿Sí? Está el control de mi brazo castigando el hombro. ¿Sí? Aquí es difícilmente que uno se desape, ¿no? Sí, definitivamente. Porque hay que cerrar, hay que cerrar bien ese, esa, esa llave para que no tenga espacio para salir. Muy bien. ¿Quieres que te la aprendes? A ver, vamos a intentar. ¿Qué es? Uno. Y acá. Metes la mano así. Metemos la mano. Y vete lleno, eso es. Y nos vamos para atrás. Y lo tenemos. ¿Sí, verdad? Así, sí, sí. Así mero. Sencillamente. Sencillamente doloroso. Bien. Y le vamos a dejar una tarea allá a los seguidores de IMUA, de nuestro público, de nuestro día, para que vean el trabajo complejo de lo que es IMUA. ¿Sí? Esperen, dejen caliento. Despacito. Un, dos. Y aquí el golpe. Entonces tiramos otro golpe. Ok. Para que sea más completo el trabajo. Va otra vez. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Wow. Cinco. Y de aquí podemos barrer. Muy bien. Lo repetimos y con esto terminamos, ¿sí? Ok. ¿Uno? Rápido o despacio. De rapidín. Órale. Yo dije, yo mejor me hago para acá, no me vaya a caer un golpe. Esa es la tarea para nuestra gente de casita. Perfecto. Ahí está todo lo que practicamos el día de hoy para que ya en casita lo pongan en práctica, como bien lo dice José. Y por supuesto, para las personas que quieran información, si quieran contactar con ustedes, ¿dónde lo pueden hacer? Vamos a dar la dirección donde está ahorita Mayra y ahorita vamos conmigo. Mayra, por favor. Bueno, ahorita estamos cerrados por este paro técnico, por la contingencia, pero nos pueden encontrar en las redes sociales Movimiento Fitness y Imúa Jaguar Negro Oficial. Muy bien, José. Y sigo yo. Bien. También estamos entrenando de manera especial los sábados, desde las 10 de la mañana, en el gimnasio B del Instituto del Deporte, pero pues lo mismo, como se vino esta situación crítica, todo está parado, pero hay que seguir votando por regresar a entrenar y pues llevar una vida sana, ¿verdad? Y eso te lo ofrece Imúa Limalama. Así es, y también por si quieren, puedes contactarse contigo, alguna asesoría también lo pueden hacer por teléfono, que eso ya puede ser un poco más personal. Sí, sí, toda la gente que quiera o tenga alguna duda sobre el sistema o inquietudes sobre entrenamiento, con todo gusto puede ponerse en contacto conmigo. Perfecto, para que ustedes estén muy atentos y contacten a José Maldemar y, por supuesto, a Mayra Ramos. Muchísimas gracias por acompañarnos este lunes en Nuestro Día con todo lo que aprendimos. Nos vemos la próxima semana y que tengan muy bonito día. Gracias, Carleta. Muchísimas gracias. Y así, con estos buenos golpes, nosotros nos vamos a una pausa promocional. Quédense con nosotros. Esto es Nuestro Día. ¡Gracias!